Dejar que el problema permee. Si a ti te va mal en un área específica de tu vida, no dejes que permee y no empieces a ver todo negro y a pensar. El típico pensamiento, me botaron el trabajo, no es que yo no sirvo, a mí todo me sale mal, me va mal, tengo mala suerte, estoy bien. Entonces empiezas a ese diálogo negativo, a darle, a darle, cuando te das cuenta, te vas totalmente al abandono y caes en la depresión. Otra cosa, la temporalidad. Que algo te haya salido malo, que te haya pasado algo malo, o que te haya sufrido algún inconveniente, no quiere decir que eso va a ser permanente. Y hay algunas rachas, a veces pasa en el trabajo, te botan del trabajo, se te daña el carro, se te dañan al auto, y te dicen, bueno, ¿pero qué es esto? Eso pasa. Eso pasa, es la vida, es como te dije, la vida es una montaña rusa, hay momentos buenos y momentos malos, pero hay que saber que los momentos buenos vienen. Cuando estás en un momento malo es muy difícil verlo, ¿verdad? No vas a estar en plena crisis, en un problema, qué sé yo, por ejemplo, imagínate algo muy doloroso que a todos nos ha pasado, que es el momento que sufres una pérdida. A una persona se va, somos seres humanos y todos nos vamos a ir. Y eso es lo más seguro que tenemos. Y es muy doloroso cuando a una persona se nos va. Es un momento triste, de depresión, de pesimismo, de dolor, de mucho estrés, pero es algo que sabemos que es temporal, es ley de la vida, va a pasar. Al poco tiempo vas a volver otra vez a estar bien, si no te dejas llevar por el pesimismo. Entonces es importante darle su proporción a las cosas. La justa proporción. La justa proporción a las cosas. O sea, tomar perspectiva. A eso nos pueden ayudar muchas cosas. Algo que nos puede ayudar a tomar perspectiva es, por ejemplo, recordar cuándo nos ha ido bien.